Bueno, pues vamos al gimnasio de tipo fantasma, directamente. No he investigado nada en las malditas ciudades, eh. He llegado a mi destino. Vamos a entrar directamente. Y tenemos a Mencia, que no nos hemos vuelto a enfrentar. Bueno, ya me he enterado de qué has hecho con la Sexta. Sabía que ni el 10% de los entrenadores consiguen. Me dices que la mayoría se rinden antes. Si es que tengo un ojo para reconocer el talento, ¿qué pa' qué? ¿Eso crees? Claro que sí. Desde nuestro primer encuentro se supone que llegarías muy lejos. ¿Te apetece echar un combate rapidito? ¿Vale? No, yo pongo los mejores Pokémon para enfrentarme a ti, la verdad. No te lo voy a negar, eh. ¡Tacham! Vamos a combatir juntos aquí. A mí me parece el suelo en la mar de Curiosa. Mira, echan bristazo. Es posible que este tipo de terreno afecte un poco al modo de jugar. Vale, se le he traído casi la fuerza, pero no es para prepararte antes de enfrentarte al Gnasium. Venga, vamos a echar un combate. Perfecto. Jueva ya estadio, ¿no? Antes de nada, ahora me enfrié, pero se hacía... Nivel 42, ¿eh? No, aquí no ha puesto. ¿Por qué? No, aquí no ha puesto, por favor. Eso ha dolido, pero no crees que el signo tiene que saber poder hacer fuerte, ¿vale? Eh... Paumot. Paumot, vamos a cambiar. Le hago... Excavar con este. Excavamos con este. Compa. Mirad, el caranteno también. Qué mala suerte. Qué pena, tío. Excavamos. Puede fallar el caranteno después. Una parálisis. Chispa. Más ser que no. La mitad de vida. Carantoña. Chispa. Vale. Perfecto. Perfecto. Esligu. No tengo nada tipo hielo. Ah, bueno, pero tengo que buscar a la Antoña. Qué leche. Sí. Pulso de la novatra. No. Uf. Descanso. Puedo ser más rápido. Puedo ser más rápido. Pues vamos a usar al inicial porque yo creo que ya sacará al otro. Al cuerno aval. Va a sacar al esqueleto. Porque ya saca un... Al... Paumot. A este. Paumot a este y al laican. Así que... Me falta la inicial. Foco resplandor. Yo creo que... Es interesante, ¿no? Tiene poco ataque especial, pero... Este es que... Voltea con la gana de leones para causar daño al objetivo. Me quita el beso drenaje. Puede ser interesante, pero... Seguimos. Y le hago el ataque tipo A. Directamente, ataque tipo A. Danza acuática. A ver, a lo mejor... Nunca me acuerdo yo de usarlo como... Se gasta, tío. Pero... Aunque no me aguanta tener un asalto este. Tengo más finales que él. Pero... Tengo más finales que él. Pero... Tengo más finales. Uh... No sé si no aguanta. ¿Qué hemos encontrado? No, 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 no sé. No, no, no sé. No, no, no. Ya también la tengo. No es muy défica. Bueno, 43. Bueno. Voy a fingir tanto... Estadísticas. Debe tener bastante... Defensa física. Una penal house town. Eres... 7.600 pokédólares. Ojito. Me voy a hacer de oro. Vaya, pero si he perdido. Como lo haces cada vez que nos vemos, combates mejor. Bueno, tampoco quiero entretenerte más. Twitter's Pokémon. Ya habréis entrado en calor. Eh... Digo yo. Así que estén listos por el bien. Toma esto. Para lo que me te lo he desmarcado. Emociones. Vale. Solo te faltan dos medals. Para intentar... Vamos. Te acompaña hasta la recepción. ¿Y me curas? Sí, me cura. A ver. Tipo fantasma. Es que no sé el nivel. Y primero... El otro. Vamos a ir con lo que tenemos. Y listo. Lo creo. Quieres desafiar. Debes aprobar el primer examen del gimnasio. Consiste en... Actuar antes que Lima. Es decir, deberás hacerle de teleronero. Sale a luchar sobre el escenario. Y ofrácele al público un espectáculo emocionante para que... Entre en calor. ¿Vale? Hablas con el... El MC. El MC. Delante del escenario cuando estés listo para empezar el examen. Mucha suerte. ¿Qué mierdas es esto? ¿Qué mierdas es esto? ¿Pero puede saltar? No quiero saltar. Vale, el MC. ¿Qué pasa, Teronero? Maestro Teronero. Yo soy MC Bulley. Bulley. MC Bulley. Anda que, el maestro de ceremonias. Te explico, tío. El tema de Luxe Star con dos de tus Pokémon. Combates dobles, la redacción doble. Dar un buen espectáculo al público para hacerle que suba la temperatura y provocar. Vale, para su show habrá aprobado el examen. En cuanto pierdes el escenario empezará el directo. Y ya no podrás retirarte hasta que hayas ganado. Tres combates seguidos. Te ha quedado claro cómo va la cosa para machacar al rival. Eh, sí. Pues venga. Vamos. MC Bulley. Yo quiero un fuerte reto para nuestro Trollon. Ahora, da, Milu. Tres combates seguidos. Venga. Niño prodigio. Que regrese la zona. Vale. Vamos a por este. y danza acuática a este ha evitado el ataque, es que no me lo puedo creer y que me hace el Shuppet ¿Torrente? ¿Tú cómo vas a usar torrente? Tengo especial eh, dale vale, perfecto 1.600 vale, vamos a darle ah, que aún encima me cura por lo que parecía, ¿no? venga no, vamos a quitarnos a Haunter rápido la faería le matamos, vale, perfecto diciendo que atacará el otro Mistreitus vale ¿qué hacía esto? ¿qué hacía esto? ¿qué hacía esto? pero no está en la audición amplia 5.600 el público está entusiasmado Milu ha guardado la consultación el público está enloquecido vale me cura este tío no se ha dejado los dedos abiertos no hay que esperar que el turno se interpague venga, tercer en discordia el mundo el mundo el mundo el mundo ooooh ese creo que es del otro vamos a darle a David's y de la ría sale yo que no lo mataba mi detonación a ver, termino este este tiene de francesas el otro es que Drifloon tiene mucha defensa y creo que bastante pesa así que perfecto se lo han superado vaya tunda me has dado tío el público está eufórico wow que pasada de combates esto no se ve de los días te has metido al público en tu bolsillo tío el espectáculo principal ya puede comenzar bueno gente aquí llega la persona que todos habéis estado esperando quiero un fuerte fuertísimo y atronador ruido para el alma del gran lima vale todo seguido genial silencio veo mucho jaleo aquí en mi ausencia si estamos acá gracias por caldear el público es hora de echar de casa volvamos a echar la casa por la ventana de inmersing the house vale te ha salido el examen del gimnasio tu plan en plan a los mc matsake o su viejo adazake vale vea la redención ok vale entre el combate convencia estos dos vale has aprobado el examen ok a la malísima no a la mismísima yo 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 puede salir la reunión proveniente se acabó se acabaron tus días Diego quien te la lía es una pelea de gallos nada pinta gallinas que pasa lideresa quieres salir lideresa deja que te imite mi rapte ante morice pregúntale a mi jefe que me tiene en un altar te diría yo soy la leche el que vende más vale boom 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 chas 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 no me vendrá moto sé que de qué va tu rollo si curras como rimas raro es que aún sigas permite que te diga que tus rimas no intimidan perdiste la rencilla así que el algo filtrafilla tú rimas un peñazo por ti el inodoro la vez boom 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 mucha vaya rimas réplica adres vale voy a por agua voy a por agüita vale voy a dar la venida a combatir directamente eres un verso suelto no te atreves a rapear pero yo ni lo intento vale 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 sin querer le he dado lo pillas si lo pillo bueno tú eres el entrenador puedes mostrarme tu espíritu de tu mente nadie conoce como un tipo fantasma mejor que el venda pues venga demuestramelo yo por el nivel me llamo lima pero la mayoría me conoce con el alma del rap listo para un poco de marcha vivimos esto con una batalla que estronezca el alma mira dobles en los míos rapaz vale vale raja aéreo le voy a romper el molde con este y danza acuática a este para no sé si le debilitaré no nos falléis y no me fijen en qué nivel están le rompemos esto vale vale uno menos Dremio que pasamos a panete y que me sacas no me congeles no me congeles vale super eficaz lima y sin la house vale una precisión 41 vale pues nada vamos a matar a este y sí danza acuática ahora que salga vale no me mato así perfecto es un poco tanque perfecto nerdibola pues sí nerdibola me interesa ¿qué les costiga? ah no nerdibola es buff puede reducir defensa especial pero es que este es físico y le saca 30 puntos y de ahí vuelta me interesa es que tengo todo físico tío detajo un ruido también voy a quitarle es que es todo físico porque me merece la pena vale pues ya lo pensé voy a quitarle a este porque al final topsteed que no lo he capturado al final vale como mal eeeh idro danza tal creo que son los últimos pokémon así que me da igual porque voy a dar cuando me trazo al otro ya salen los tumbitos ya os dije que mis rimas reviven a los muertos dj nizzo lo confirma a ver nizzo al concierto dj nizzo no sé no pillo esa razón y dj nizzo 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 Vale, quizá no es bueno. Bozarrón. Bozarrón es bueno. Tengo bastante ataque especial. Uff. Lo voy a usar. Va. Es que aumentar el ataque especial con todo el ataque especial que tengo. No sé. Es que lo usted hace para capturar no puede venir. Va, vamos a sacar el cantar. Ya prendemos. Bozarrón. Rojo. Genialo. Abriando mejor. Venga. Este. ¿Qué dice que te asombro vil antes que yo? Vale, me has partido el alma, una derrota dolorosa, nada hay, ya tan calma, si es que estoy como una rosa, pues nada, a mirar, te sales, me has hecho sentir más viva que nunca, tienes el alma bien puesta tío, me has ganado esta medalla de gimnasio, ya que estamos, cuando vengas a verme actuar, me aseguraré de que te den asientos de primera, perfecto. Con 7 medallas podrás tapar nivel 55 o menos fácilmente y además harán caso a lo que les digas, mira, hoy estoy living con el rap, aquí tienes otro regalito más, bola sombra, guay, la próxima vez, igual hasta podemos marquernos una batalla de rap, te estaré enviando ánimos desde aquí, a ver este, buenas, aquella me echabas de menos, no tienes piedad alguna forma con los gimnasios, eh, lo estás petando, colega, calle, 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 oye, calle, ah, ahora que lo pienso, fijo que aún no, no, no se han presentado, ¿a que no? Pues, este de aquí es mi, su habilidad, con su pokémon, ha impresionado, ha impresionado, la mismísima supera, así que como lo oyes, guay, pola, mis pokémon también lo hacen muy bien, eh, son muy fuertes, me pregunto quién los dos combatirá mejor, pues, pola es del alto mando y él no, chincha rabiña, no parto contigo, rena guaja, sé que puedes ser más adorable, aquí donde era, ves, esta monada pertenece ni más ni menos que el alto mando, ¿sorprendido? Ya verás cuando te enseñe a mis pokémon, uh, vamos allá, diga, pokémon no significa, pero, no sé qué significa, pero tengo un millón de ganas de verte allí, oye, espérame, parece que vas a tener que correr toda la tope, no querrás quitarle la ilusión a una niña, ¿no? Hey, no corras en la cuaja, espera, vale, pues, de gimnasio creo que solo me queda, creo que solo me queda uno, que es el de abajo, solo me queda el gimnasio de aquí, este. Pero como estoy aquí arriba, mira, deben de salir imágenes, ¿sí? Medalla Star, vamos a marcar como destino, pero queda lejitos, ¿no? Queda bastante lejos, aún así voy a ir, debe ser complicada esa. Yo creo que ahí ya sí que podré capturar lo mío. Vamos a darle a guardar, que es lo que me interesa, que no sé si lo acabo de hacer o no, yo no sé ni lo que hago. Lo que sí, ¿qué tipo es? Es hada, ¿verdad? Grupo hada. Habrá que... tiene compasión, porque lo sabe, al final parece que no. Vale, curamos. Vamos a curar. Y... lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, os haya divertido, os haya entré técnico y nada. Espero que veas pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!